San Vicente proviene un saludo a toda la comunidad sanbicentana mi nombre es mario gaete y quinesiólogo del departamento salud en esta oportunidad nos encontramos en el sesfam realizando un operativo de toma de muestras laboratorios exámenes de sangre específicamente donde está dirigido principalmente al programa cardiovascular que el programa cardiovascular son todas las personas de nuestra comuna que sufren alguna patología crónica como hipertensión diabetes con problemas colesterol epiléptico y esta coordinación se hace directamente con los coordinadores de sector en esta oportunidad me encuentro yo coordinando el sector transversal como funcionario subrogante y estamos principalmente realizando los exámenes de laboratorio a las personas que mencioné anteriormente que son los crónicos que se encuentran en alguna situación ya sea como control descompensado o en espera de su receta previo llamado telefónico por parte de la telemedicina que están realizando los médicos de nuestro establecimiento en estos minutos estamos de forma presencial con los usuarios tomando sus exámenes se realizan aproximadamente 60 exámenes durante la mañana en donde se distribuyen por turnos ya para que no se aclomere la gente para que no tengan problemas con el distanciamiento físico y tenemos un control también de estos usuarios ya también se encuentran un equipo realizando los exámenes en terreno en estos minutos hoy en esta oportunidad en este día tenemos tres equipos que andan en terreno en diferentes localidades tomando los exámenes en sus domicilios a los usuarios que corresponden estos usuarios son principalmente adultos mayores frágiles que tienen que tienen alguna incapacidad o que tienen alguna discapacidad o dificultad para poder venir hacerse los exámenes presenciales hola buenos días mi nombre es roberto luco soy enfermero encargado del programa dependencia severa estamos hoy en un operativo que estamos realizando constantemente los días sábados en donde vamos a domicilio a poder realizar la toma de exámenes a pacientes adultos mayores principalmente y pacientes con dependencia severa que pertenece al programa cardiovascular hoy tomamos alrededor de 25 exámenes en los domicilios en los sectores de pencaüe callejones tunca santinés los maitenes el objetivo de este de esta actividad es poder evitar que los pacientes asistan a nuestro establecimiento y tengan posibles contagios y limitar el tema de la posible exposición a agentes externos san vicente previene con él ha har Gracias.